Daniel Alcaino y J.C. criticaron la organización del festival. El festival de Viña del Mar sigue cosechando polémicas a días de su inicio. En esta ocasión fue el propio Daniel Alcaino. Quien lamentó la cómo se ha realizado la organización del evento. En el matinal contigo en la mañana, el humorista que iba a presentar ayer Copuchento en la Quinta Vergara abordó los últimos episodios que se han informado. En esta ocasión apuntó a la productora a cargo, Bizarro, y hasta citó a uno de sus colegas para ejemplificar la situación que vive el evento. Mauricio Correa nos aseguraba que estuviéramos tranquilos. Lo raro es que el primer dueño que es el municipio y los canales no tengan ningún poder de injerencia en la producción. Pero sí un tercero que es un subcontratado. Es sospechosa la wea como diría el bombo fica. Lanzó Alcaino que justamente estos días se presentará en Viña del Mar. Están haciendo todo a última hora, José Antonio Neyme comentó grave denuncia sobre el festival de Viña. Ante esto, Julio César acompañó su crítica y deslizó que este festival presenta una parrilla muy cerrada a solo un público. El festival está monopolizado. Debería ser abierto. Responderá a distintos intereses pero solo responde a una empresa. Se privatizó el festival de Viña. Ahora de Gemedios no puede entrar porque no son de esa productora que está a cargo ahora. Bizarro me cae estupendo, pero en qué minutos son todos los monopolios son malos, lamentó. Otro de los puntos que abordó Daniel Alcaino se trató sobre la gala de Viña. Sin embargo, por su salida reconoció que hasta le quitaron la credencial. Aunque confesó que nunca entendió cuáles son los objetivos de esta cita con esta nueva modalidad ecológica. Me la quitaron hoy en la mañana. Me quedé con el traje hecho. Se lo regalé a Dimondo. Comentó entre risas. Sí, me estaba preparando para la gala de Viña. Pero como les pasó a varios nadie entendió las reglas, sentenció. ¡Gracias!